Me recibes en casa para siempre Tu amor, mi amor, mi amor, mi amor Tú nunca me persigo, te persigo Y tú no sabes de un lugar Me recibes en casa para siempre Y tú no sabes de un lugar Tú nunca me persigo, te persigo Y tú no sabes de un lugar 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 Me recibes en casa para siempre Y tú no sabes de un lugar 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 Y tú no sabes de un lugar